Quiero decirles que esta noche el señor de la canal me dijo antes de entrar al aire por si acaso Hoy estoy con la cara lavada, solo como dato No, claro, para ver si hay mucha diferencia, ¿no? Como ayer me dijeron que me ponía un kilo de maquillaje Dice que hoy no se maquilló, que está con la cara... No, 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 nada que ver, lo que dijo la chica ayer, que no me acuerdo el nombre ¿Estás maquillado hoy día o no? No estoy maquillado, no, nada, estoy óptimo con esta cara sagrada, divina que Dios me dio Cara lavada, Mariano Muy bien Lo que pasa, Carlos, que a mí lo feo se me va con una o dos cirugías, se me va En cambio la estupidez mental no se va tan rápido No solamente se manifestaron los participantes, se manifestó la gente a través de las redes No sé si vos pudiste ver algo, sé que ahora ya estás metido un poco en el Facebook Estoy, estoy, estoy con mi fanpage, que es Mariano de la canal Pero no, no tuve tiempo de mirar mucho Lo único que te puedo decir, Carlos, es que esta señora dijo que yo tengo mucho maquillaje Yo no tengo adicción al maquillaje, la única adicción que tengo es hacia la justicia Y este tema me lo voy a tomar realmente muy en serio y fuera de broma Porque yo le voy a iniciar una demanda a esta señorita que ya no me acuerdo ni el nombre Va a tener que trabajar mucho, así chuta como lo hace, que la vi en producciones Para pagarme lo que va a tener que pagarme porque yo me sentí muy mal anoche Por la ofensa y la agresión que recibí y la discriminación No sé cómo le dieron el título de Miss Si el único premio que ella se podría recibir es a la reina del cuñapé Más de eso, no sé, otro premio le queda grande a ella Pero bueno, la justicia va a resolver esto, Carlos No yo Viendo es la cosa, punto com